hola qué tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal bueno hoy os quiero enseñar la evolución que ha tenido un poco el aviario he hecho unos cuantos cambios estéticos para estar aquí más a gusto confortable y pasar el rato mejor y os he enseñado también todas las nuevas aves de esta segunda etapa si habéis seguido los sol pues bueno la última pareja que está ahí arriba pues ya la habréis visto os voy a dejar con un pequeño vídeo de cómo ha empezado esta segunda etapa y ahora voy enseñando cómo va quedando todo esto a ver si os gusta así que vamos a ello y 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 bueno pues voy a empezar a presentaros la vez aquí tenéis la última adquisición que ha sido una parejita de pio muy bonita la verdad me gusta son precios me encantan los pios esto en línea azul y y y y me lo en los comentarios se gusta también a nosotros aquí tenemos y al manchito chasa con la hembra a cara amarillo aquí tenemos al otro machito tercer con la opalina azul portadora de alas negras a ver si empiezan ya hace algo la hembra ya parece que va entrando en celo aquí tenemos la otra parejita de pío muy guapa también aunque más jovencita que la de arriba y aquí tenemos los dos peladitos que me parece que al final van a resultar que son hombres y son hembras me parece me voy a quedar con el simple factor y la otra con la venderemos para apañarle un macho o si puedo si puedo si puedo si puedo para bañar el macho si no puedo para me quedaré con esas y aquí ya la venderé o la cambiaré que puedo apañar menos macho por la economía ahora mismo está regular por como me queda todavía otra jaula porque ya estarían todas las parejas y esa que me la dieron también ahí la tengo como zona de cuarentena de enfermería si alguno se pone malico pues ahí lo meteremos bueno que os parece cómo va quedando todo esto el cerper este muy bonito muy bonito se queda muy bien muy chulo pero para verlo un poquito complicado pero bueno nos dejaremos de momento el puesto la fuentecillo para que haga de sonido natural para que haya un poquito humedad aunque mucho sonido no hace el agua esta es una fuente muy chica pero bueno bueno pues a ver si se van decidiendo esto ya a ir haciendo algo bueno gente espero que yo vaya gustando como va esto a ver si esto ya se van habituando a estar por aquí y empiezan a criar porque claro tienen a un sitio nuevo pues se tienen que adaptar es normal que se tienen un tiempo luego cuando empiecen a criar verás como como ya no paran así que nada esto es todo por hoy espero que os haya gustado como va esto he cambiado también el setup como podéis ver no sé si ahora se escucharán mejor los vídeos o irá esto mejor pero bueno lo vamos a probar y eso despedirme no perdáis el próximo vídeo os voy a dar ya un adelanto para los que habéis quedado hasta el final que va a ser de todos los productos y todas las cosas que tengo yo aquí para los periquitos muy interesante también porque hay miles de productos en el mercado y la verdad que esta vez no son tan delicadas como los canarios y puede ser que estéis desperdiciando dinero gente lo dicho nos vemos la próxima espero que os haya gustado dejad un buen like y suscribiros que me ayudaréis bastante me quedo un ratito aquí con ellos voy a ver si lo arreglo y lo dicho nos vemos la próxima chao chau